Miren a Yolo, le voy a decir un secreto a Yolo ¿Qué le dije? Yo escuché todo ¿Qué le dije? Yo escuché todo, ¿qué dices Yolo? Ah, que también Obvio, ustedes no se aman ¿Qué? No, panda, yo no le dije eso Vamos a hacerle una broma al manager Y también lo peor es que de cartón O sea, no podían haber hecho algo de plástico Yo no quiero ponerlo de verdad Yo no quiero apoyar con esto Hola, hola, ¿cómo están? Yo soy Mariana Y sean bienvenidos a mi canal Chicos, hoy estoy preparándome Porque voy a hacer algo muy emocionante Estoy muy emocionada por esto Porque ustedes saben que si están en Colombia Ya les hemos dicho muchas veces Que pueden comprar sus entradas físicas Para Magic Land en algunos puntos Y uno de esos puntos es Pepe Ganga Y hoy voy a estar haciendo un recorrido Por los centros comerciales de aquí, de Bogotá Que tienen el stand de Magic Land Hicieron un stand espectacular así Para que puedan comprar sus entradas Y se tomen fotos Y esto a mí me tiene tan emocionado Yo siento que es como los stand esos que ustedes ven en el cine Como de la Mujer Maravilla De Yumanji De películas increíbles así famosas Que hacen así para que tú te tomes la foto con el actor Y yo siempre había querido ir a algo así Y que tuvieran algo mío Y hoy lo estamos haciendo realidad Y estoy muy emocionada, chicos Ustedes no saben la emoción que tengo Porque ustedes saben que mi sueño frustrado Es ser la Mujer Maravilla en Hollywood Allá actuando con superpoderes Y en Magic Land Ustedes saben que es Magic Land, por cierto Les recuerdo para los que no sepan que es Magic Land Magic Land es la serie cinematográfica de YOLO Aventuras Que tienen que ir a comprar su entrada corriendo para que lo vean Porque es increíble Hay más de 60 personas en producción Todo el esfuerzo Escenas increíbles Cosas espectaculares Cosas que no vas a ver en YouTube Mi amor Todo el esfuerzo del mundo Y también hay superpoderes Lo dije Lo puedes decir Dije que hay superpoderes, chicos Esto es un spoiler espectacular Pero necesitaba decirlo Porque me iba a morir Si no lo decía Entonces hoy voy a estar visitando Los centros comerciales Que están aquí en Bogotá Ya puse una historia en Instagram Que voy a ir hoy para allá Entonces los que estén allá Voy a estar tomándome fotitos con ellos Si tienen para que les firme autógrafos También se las firmo Pero claro Todo esto cuidándonos del coronavirus Tratando de mantener como la distancia Y también tratando de contenernos un poquito Porque si pasa algo Imagínense Después no Corren del centro comercial Y espero que no sea así Por eso no avisé viajantes Que iba a ir al centro comercial Porque el manager me dijo Prohibido, Mariana No lo vas a hacer Porque no queremos Que pasen accidentes No queremos Que se vuelva un desastre Y después no corran del centro comercial Entonces Lo que hice fue publicar la historia Esta mañana Como para los que puedan ir hoy Yo quiero conocerlos Así que Quiero que vayan Y nos tomemos fotos en el stand Y la pasemos allá Superbonito Aunque sea un ratito Entonces Bueno, ya yo estoy lista Yo voy para allá Voy a buscar a Panda Panda me va a acompañar Chicos, no sabía que ponerme Porque me quería poner El traje de Magic Land Pero resulta que El traje se rompió El pacto se rompió Cogiste tu camino Y yo seguí por el mío Creo que no dice así Pero bueno En estos momentos Vamos camino Al centro comercial Gran estación Queda un poquito lejos De donde estamos Pero Creo que primero Vamos a pasar Buscando al manager O no Panda ¿No? Él se llega Al centro comercial Ah, él va al centro comercial El manager Está muy asustado Él siente que va a haber Mucha gente Y yo le digo que no Lo que pasa es que Él ha vivido Experiencias en México Cuando los oxigenados Dijeron que iban a ir A una plaza Y resulta que Todo se volvió loco Y se descontroló Y él siente que Eso va a pasar hoy Y yo le digo Manager, no va a pasar No va a pasar eso Así que ¿Qué? Ok, ya llegamos Al primer centro comercial Y voy a comprar Dos entradas De Magic Land Aquí Bueno Si me convencen Puedo comprar más Y las voy a regalar Al primer aventurero O a los primeros aventureros O niñitos Que consiga En el camino Y que me pidan Una foto Y que me reconozca Y en el segundo Centro comercial También voy a regalar Dos más Voy a ir así Como que me amonche Voy a comprar mi entrada A Magic Land Tranquila, relajada Yo no conozco a nadie Yo no sé nada Yo no sé quién es esa gente ¡Panda! Ya estamos en el centro comercial Hola Mariana Hola Mariana ¿Cómo están? ¿No te parece que está muy bonita La decoración de Navidad? Está hermosísima Pero en este momento Mariana hay mucha gente Hay muchísima gente Yo no sabía que hoy Era feriado aquí En Colombia ¿Qué se celebrará hoy? Yo no sé Pero es el día de la encena Eso sí sé Ayer fue el día de las felicitas Caminas ¿Panda? Vamos a ir a buscar Dónde es que venden Las entradas de Magic Land Foste el tapabocas Foste el tapabocas Sí Viste manager Que no pasó nada Que todo está tranquilo Relajado Una cosita Por favor No salgan a los cafés comerciales Si no es a comprar La boleta de Magic Land Eso Compren su entrada Magic Mira Ahí hay un sitio Espectacular Para malteadas Yo quiero una malteada Siempre gorda Nunca engordo Miren chicos Todo está muy bonito Así me estampé yo En tus mentiras Así me estrellé yo Chicos Nos fuimos del otro centro comercial Porque allá no estaba El stand de Magic Land Resulta que nosotros Jurábamos Y perjurábamos Que allá estaba puesto Pero no lo pusieron En la gran estación Sino que lo movieron A otro centro comercial Que se llama Santa Fe Entonces Bueno Nos vinimos de allá Porque no tiene sentido Que no esté el stand Si lo que queremos Tomarnos fotos En el stand Entonces nos vinimos Al centro comercial Unicentro Y aquí En el Pepe Ganga Y aquí sí está El stand Y aquí voy a tomarme fotos Igual ya nos tomamos fotos Con algunos aventureros Pero no lo quedaba Porque en el centro comercial No me dejan grabar Y en este centro comercial Tampoco Así que estoy toda escondidita Para que no me saquen Ustedes ya saben Ustedes ya saben Cómo son estos De los otros comerciales Mi amor Bueno panda Nos vinimos Y aquí sí está El stand Mírenlo Mírenlo Miren a Nando Miren a Yolo Le voy a decir Un secreto a Yolo ¿Qué le dije? Yo escuché todo ¿Qué le dije? Yo escuché todo ¿Qué dice Yolo? Ah Ah que también Obvio Ustedes dos se aman ¿Qué? No panda Yo no le dije eso ¿Qué le dije? Le voy a decir algo Másiana Lo voy a grabar También para mis historias Ok Él se acaba de ganar La entrada Porque adivinó El código Oh my god Hago entrega oficial Oh my god ¿Cuál era el código? Panda papacito Miren aquí estoy yo No puede ser Soy chiquitica Por fin me siento altísima Miren Soy altísima Por aquí está panda No está tan cabezón Y por aquí está El quinto Integrante de Magic Nuestro manager Wow Parece como Juan Pablo está aquí Pidiéndonos una fotito Y yo le pregunté Que si tenía la entrada Magic Y me dijo Que todavía no Entonces yo lo que voy a hacer Es hacer feliz Dime Hay que hacerle una trivia Hay que hacerle una trivia Ah ok Me parece A ver si es aventurero de corazón Ok Ajá ¿Cómo dice la intro de la aventura? Ay no A ver Ay Es una pena Es una pena ajena No Vamos Aplaudes Aplaudes Ta 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 Entonces yo le voy a regalar la entrada mágica, la voy a ir a comprar en este momento para que él pueda ver nuestra serie. Gracias, tengo mi entrada mágica y la voy a regalar en estos momentos. El niño fue muy penoso, todos estaban temblando, son muy lindos, pero bueno, más me hace feliz a mí entregarles esto, porque ellos disfruten de esta serie que contando con ellos lo hicimos. Ahí está Yolo viéndome. ¿Por qué me veo? Nando, ¿por qué estás tan bravo? No entiendo por qué. Miren, así se ve tan feo. Parece un alien. Así, gordísimo. Y así, miren cómo me veo. Tienen un cuento pano. ¿Cómo se llama? Mariana por Barbie. Yo no seguí, qué lindo. Y yo se riendo. Mira, Mariana, no me voy a mover. Anda, anda, venga acá. Venga acá, venga acá. Mira, mira, ¿quién nos está tomando fotos? ¿Mira qué? ¿Quién nos está tomando fotos? No, no sé. ¿En dónde? Allá. Están de incógnito. Entonces no puedo estar tampoco yo de mono incógnito. Anda, mira, tengo una idea. Vamos a hacerle una broma al manager. Él está por allá, entonces vamos a decirle que no nos gustó el coso este, el stand, que no nos gustó porque nos vemos chiquitos, que nos vemos feos, qué sé yo, algo que... Mariana, no, pero es que manager nos ha estado acompañando por eso. Sí, vamos a decirle, anda, cuando vamos a hacerle la broma. Bueno, tú sabes que yo me aguanto, pero lo que sí es que me da cosita conmigo. Y vamos a decirle también que en el otro centro comercial no había el stand y fuimos a perder el tiempo para allá. Pero somos así muy malos conmigo. Sí, malos, así como que nosotros somos súper artistas, que no sé qué. No, ¿tú crees que Beyoncé soportaría eso? Sí, Beyoncé, aquí no, no. Ya y Balvin, ¿tú crees que yo y Balvin van a tener un cartel así chiquitito? Sí, no, no. ¿Qué van a hacer? Ve acá. Tenemos que irla contigo. ¿Qué pasó? Es que, o sea, este banner está chévere, pero... No, no, hay que decirle las cosas de una vez. O sea, está chingo. O sea, está feísimo. Por más que sea, y que Pepe Ganga, que qué sé yo, pero o sea, está muy chiquito. Pero es que, Jano, o sea, nosotros pensamos que iba a ser como tamaño normal de nosotros. O sea, es como la mitad de mí en la mitad de Panda, la mitad de Nanda, la mitad de Yolo. Y también, y también lo peor es que de cartón. O sea, no podían haber hecho algo de plástico y todo lo malo. Pero... Y, no sé, pues, o sea, también como que no nos vemos tan chévere. Ah, pero si ustedes mismos aprobaron esto también, ¿qué mira? No, a nosotros nunca nos mandaste este. Este no, otras fotos sí. Sí, pero igual cuando yo les pregunto algo, ustedes se van a tener como cuatro horas siempre en los fundos. Pero porque nosotros somos gente ocupada, entonces tenemos muchas cosas que hacer. O sea, nosotros nada más tenemos así como tiempo para perder, ¿no? No, yo no quiero ponerme de verdad, yo no quiero fallar con ustedes. Pero yo también tengo mucho tiempo con otros talentos en los que trabajan. No, no, pero es que... Si ustedes no me responden. Pero es que como vas a meter otros talentos aquí. O sea, si nosotros somos los que estamos... Pero Magic Land. Pero si queda así, si queda así, es porque no está bien, entonces no pueden hacer que estamos más grandes. Ustedes están poniendo muy mantequilla. No, no, no es mantequilla. Sí. Aparte que no estaba el stand en el otro... No, él está aquí, ya fuimos a perder el tiempo. ¿Ya fue entonces? Bueno, yo creo que un error de comunicación, ya le pedí escuitas y ya hablé con la marca para que no nos vuelvan a hacer algo así. Pero tienen que entender que estamos... Pero para la segunda temporada de Magic Land, si hay segunda temporada, esperamos que por lo menos haya un rendón gigante hasta el centro comercial. Y juguetes, porque... O sea, si no importa, no sí, no puedo. No, pero imagínate, o sea... No, pero estoy de verdad, no. ¿No te encuentras uno? No. Imagínate tú. Es que... O sea, ¿qué? No, ella es que... Es que nos hace pasar pena aquí en PP. ¿Cuándo? O sea... Ustedes están hablando en el centro. Claro. Yo creo que tú te diste cuenta y por eso no respondiste así. Yo no me di cuenta. ¿No? ¿En serio no hubiese respondido así? No, mentira, yo sí me di cuenta y por eso me respondí así. Todo salió mal. La broma fue para nosotros. No, yo no me dejo esos cuenticos. Mira, yo puedo... Mira, estás cana. Ya son de muchos videos de bromas. ¿Cuántos años tienes? ¿Estás nervioso? Sí, sí, está súper nervioso. Le enviamos al Yolo y a Nando que estuvieron por aquí. No, 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 no. No, se lo regalamos. Claro que sí. Se lo regalamos. Vamos a que te compré un segundo. Pandra, vamos a comprar la entrada a ella para que vean MagicLand. Apúrate, Pandra. Apúrate, no, 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 no. Nos vamos a caer, Pandra. Agárrame, Pandra. Por aquí es la entrada. Pero no importa. Señora, denme por favor una entrada a MagicLand. Esta es para ustedes, para que vean MagicLand. Yo a ella le voy a regalar una entrada a MagicLand. 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 Te la ganaste. Pandra, hubiese sido increíble que en este momento hubiésemos estado todos juntos, Nando, en Yolo. Y en este momento entiendo el TikTok que ellos subieron, ¿sabes? Sí. Como que, oye, una foto, ¿dónde están Pandra y Mariana? Sí, Pandra. Es algo que nosotros hemos también querido ocultar un poquito porque nos sentimos felices por todo lo que está pasando, pero estamos alejados y eso también nos tiene un poquito el corazón arrugado, pero muy pronto vamos a estar juntos, Pandra. Claro que sí, y Amin, hay que cruzar esos dedos. Chicos, ahorita me vine a cenar y estoy pensando en todo lo que vi ahorita en este día. Y al principio me sentí un poquito desmotivada porque cuando estuvimos al primer centro comercial nos estaba el stand y dije, yo creo que ya este video no va a tener sentido, no lo voy a subir. Pero cuando fui a Unicentro y me encontré con ustedes y vi el stand ahí de MagicLand, me sentí súper motivada y dije, yo creo que sí merecen los aventureros los niños. Ver este video porque es un vlog de algo importante para mí. En esta etapa de tener un stand en un centro comercial, para mí, aunque ustedes parezcan ¡Ay! Cualquier cosa no sea, es muy importante. Todo esto es gracias a ustedes, todo esto es gracias al apoyo que ustedes nos han dado a ustedes ver los videos, a mí les encanta el contenido que hacemos y lo hacemos con todo el cariño del mundo. Les prometí que iba a hacer como vlogsitos así porque ustedes me lo pidieron como de cosas que agotían y entonces les quise grabar esto como para mantenernos informados de lo que estoy haciendo y que vengan conmigo las cositas sencillas o grandes que me pasan en la vida. Los quiero muchísimo, gracias por estar conmigo en todo momento, los amo. Recuerda suscribirte al canal si te gustó este vlog, espero que nos vemos muy pronto, pero mientras tanto los esperen en Instagram y en ti. Ok. Con presentada Magic Line.